Hola gente, bienvenidos a este mi canal y bienvenidos al espacio exterior, esta vez de manos de 0G Commander. Estamos aquí en un vídeo más de este servidor Deimos 6, del que estoy aprendiendo un montón de cosas y sobre todo gracias a los compañeros de consorcio con los que estoy aprendiendo un montón de cosas sobre todo ellos están más experimentados en todo el tema del juego y sinceramente que si este diseño sirve para esto, necesitamos no sé cuántas es decir, que la estrategia que se ha montado en mi consorcio me parece súper mega acertada y encima han pasado muchas cosas, pero muchísimas que en el fondo, entre las cosas que han pasado y las cosas que tendría que enseñaros, pues en el fondo no me iba a dar tiempo en un vídeo así que a lo mejor hago dos, no lo sé, ya lo veré y ya sabéis que yo este tipo de vídeos los suelo espaciar mucho en el tiempo porque primero, tengo bastantes cosas que grabar, tengo poco tiempo para grabar y además, pues bueno, esto es para que también como un método de estrategia para que los enemigos no se piensen que es tan fácil el tema de cotillear, el tema de la estrategia y demás pues bien, para empezar, tengo que deciros que el tema del mapa ha cambiado muchísimo y os quiero explicar un poco el porqué ha sido así pues bien, sinceramente yo en ningún momento, ya sabéis que yo lo único que probé de este juego fue el servidor test, lo digo entre comillas porque en el fondo estaba abierto a todo aquel que quisiese jugar que quisiese probar el juego, pero el cual ha sido nombrado así por el propio creador del juego que es una especie de tester para aquellos jugadores nuevos o que a lo mejor hace un tiempo que lo dejaron y han vuelto y todo es como nuevo porque básicamente, perdonad, Bribón, ha cambiado un montón de cosas a lo largo del tiempo simplemente los tiempos son más rápidos, las cosas pues al ser más rápido pues accedes a las tecnologías y a las cosas antes y eso te ayuda a probar nuevas estrategias, cosas nuevas, etc. ¿Qué pasa? Que este mundo, bueno, servidor ya sabéis que es velocidad por uno o la velocidad estándar con la que siempre ha tenido en mente el creador para disponer así de sus partidas Si os acordáis, en el vídeo anterior vimos que los... no sé quiénes eran, no sé si era la concertación o algo así es que no me acuerdo ahora ni siquiera cómo se llamaban Invictus, Invictus, creo que eran Invictus pues tenían prácticamente el mapa todo en rojo, prácticamente rodeados y lo que habían estado haciendo como estrategia era avanzar, conseguir fundar bueno, colonias, no lo sé, pero sobre todo base tras base tras base tras base es decir, conseguir un montón de sectores, su soberanía para intentar pues conseguir cuanto más prestigio mejor a diferencia de, por ejemplo, mi consorcio que lo que se acentró durante ese tiempo fue en la de... conseguimos el centro operativo, lo que sea ¿vale? y ahí nos juntamos todos, juntamos varias bases y ahí pues vamos acumulando nuestros recursos, vamos acumulando nuestras mierdas uno se ha centrado en tal investigación, otro se ha centrado en tal otra investigación entonces, lo que se han centrado, los de Octotable Knights fue más bien mejorar sus infraestructuras también sus... sus tropas, por así... bueno, sus flotas ya sé que ya a veces digo tropas, pero me refiero a flotas de tal manera que se ha dejado... se dejó ver que la estrategia de constantemente avanzar, conquistar cosas es decir, desplazarse tanto de un mismo punto pues al final no fue... no les fue tan bien como a diferencia de nosotros que... bueno, ellos, porque yo llegué prácticamente casi al final pero... ya me entendéis fue el de centrarse en avanzar tecnológicamente hablando para llegar a un punto a cierto punto en el que, por ejemplo, llegó el momento en el que se vio que teníamos acorazados eso debió de cagarles encima y de una manera muy rara porque he de admitir que no entendí por qué hicieron eso pues decidieron abandonar el mundo es decir, todos los de Invictus, ahora veis es que el mundo ahora ha cambiado pero cien mil veces es decir, ahora mismo veis facciones pero vamos a poner consorcios prácticamente todo, todo es verde ¿vale? no es que nos hayamos... que sí, seguramente nos hemos expandido demasiado seguramente el problema es que o la diferencia más bien hablando más propiamente dicho pues nuestra expansión ha sido a raíz de que ha habido esa acumulación de mejoras tecnológicas es decir, hemos mejorado infraestructura y después ya hemos avanzado es decir, que debe de ser que la estrategia de esta gente de los de Invictus que ahora ya no deberían de llamarse Invictus porque eso de abandonar no me parece muy allá debía de ser avanzar conquistar cuanto antes colorizar cuanto antes y cuantos más sectores tengas más puntos a repartir entre todo el consorcio y entonces más prestigio conseguirán entonces avanzarán antes de cada fase o de cada nivel de facción por lo tanto tendrán ciertas tecnologías o ciertas cosas o habilidades especiales porque ya sabéis que cada vez que pasas de nivel de facción pues te dan a elegir entre tres posibles habilidades bonus o lo que sea y de ahí pues vas avanzando en temas de prestigio pero claro hay que hay que tener en cuenta también qué tipo de en qué tipo de servidor te has metido no es lo mismo meterte en un servidor como en el que estábamos antiguamente en el de Cassiope o como se llamara que ya ni me acuerdo Omega 1 perdonad en el que era todo velocidad a tope de power y en el que pues a cuanto más alcanzarás mejor eso tiene sentido que tú vayas a cuanto más mejor el cuanto más prestigio mejor etcétera etcétera pero claro hay que tener en cuenta que este juego uy este juego este servidor vamos a verlo condiciones de victoria para ganar este este servidor lo que tienes que hacer es mantener el 75% de los enclaves que hay en esta en esta galaxia es decir por ejemplo creo que de momento ahora controlamos este de aquí solo controlamos uno es decir tiene que estar por aquí como veis Mandalupur no conflict todos los demás espera Liberty Order y of no sé qué este quién es New State Order y este también es es New State las Nations y estos son los of world mining vale es decir que controlamos uno de no sé cuántos enclaves habrá pero unos 10 12 por ahí es decir que en el fondo aún queda un rato de de mundo y esto os lo estoy diciendo que ahora es cuando tenemos en nuestro poder ese enclave pero es que cuando decidieron volar todas sus bases y abandonar el juego fue a raíz de que vieron que nosotros estábamos en temas tecnológicamente hablando un paso por encima es decir que ya teníamos los acorazados investigados pues se cagaron yo qué sé no entiendo vieron como que era muy difícil acabar con nosotros o algo así no sé no habíamos ni empezado a pegarnos de tortas ni nada parecido y abandonaron y todo esto sin ni siquiera nosotros tener en nuestro poder ningún enclave y sin habernos pegado de tortas ni nada parecido una una manera muy estúpida de abandonar un mundo en el que básicamente si nos hablamos un poco con propiedad es un mundo con final por dominación es decir que no había ni empezado el mundo en sí y ya abandonaron y mandaron todo a la mierda pues bien después de todo esto hemos seguido que si que si flotas por aquí que si bases por aquí que si cosas por ahí que si necesitas un un módulo de autorreparación toma eh stack de 30 no sé qué entonces hemos vuelto hemos seguido no nos hemos parado hemos seguido haciendo nuestras cosas y después llegó eh otra otro consorcio que son los de ad astra los de ad astra son son algunos jugadores que mira que los vamos a ver por aquí como el vulcan si os acordáis antes el jugador vulcan es el que estaba por aquí solo que no tenía ningún tipo de consorcio ni nada parecido y ahora pues como veis se metió con otros tantos como el weyland yutani el magelan astra y ahora me parece que ya no existe porque bueno había otro que bueno supongo que como ya se ha destrozado ha desaparecido pues no saldrá que no me acuerdo ahora como se llama la verdad ah sí también estaba el asdrael este que ya es una facción que está destruida porque bueno esto tiene esto es muy gracioso ¿no? esto ya dentro del rol vale este jugador estaba en astra creo recordar y si no es así que que venga jesucristo y me diga en que me he equivocado por favor ahora en serio creo recordar que sí que astra él estaba con astra creo vale no estoy al 100% segura pero era así ¿qué pasa? esto todo dentro del rol por supuesto estaba diciendo que no me acuerdo que jugador que compañero de consorcio que estaba como eh cometiendo cosas malosas ¿no? en plan todo dentro del rol etcétera etcétera ah sí bueno assistant control que todo esto dentro del rol que estaban pues siendo un dictador o yo que sé que mierdas no sé cosas del rol y que le había declarado la guerra a system control por eso porque quería que todo el universo fuese libre o yo que sé que mierdas se han inventado pues bueno de gracia de gracia de gracia de gracia claro fue astra él a atacar a mi compañero a system control y la cosa no acabó muy bien como podéis imaginar el astra él este se debió de picar demasiado no sé qué cosas horribles debió de poner por ahí entonces la cosa acabó que tanto se picó se picó que debió de que ha debido dejar el juego debió de desconectarse quedarse inactivo y al quedarse inactivo eso te da pie al resto de las de las facciones a como casus peli declararte la guerra para deshacerse de tus de tus como se llaman de tus bases y destruirte como facción de ahí que saliera o os enseñara que sale como facción destruida es decir que por un momento tuvimos un poco de de fiestuqui en el tema de de guerras contra contra otras otros consorcios bueno guerras sinceramente lo que pidió astra él fue que la guerra solo era con system control que tenía sus dramas con system control en plan dentro del rol por supuesto y que por favor los de octobel octable night octable night pues que no interviniera que no interviniéramos así fue se estrelló el solito contra las flotas o las defensas de system control pobrecito y ahora lo que estamos viendo es otro mapa es decir hay alguna cosita por aquí por ejemplo ad astra que son los que los antiguos creo que compañeros de asdrael que vendrían a ser los vulcan y a ver que más otros jugadores hay porque lo podemos ver porque lo podemos ver ahora bueno en realidad soy muy tonta creo que esto aquí no se puede ver pero aquí sí que se puede ver sí bueno claro todos los consorcios en plan jugable de jugadores está consoria no sé si es a ver eh facciones consoria ah no consoria es un jugador la madre ok 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 perdone usted señorita vale vale este señor es un este bueno pues está el jugador este que va solo por la vida si él es feliz así me alegro muchísimo la verdad luego tenemos por aquí sexopatas no sé si es que este tío es un jugador o sexopatas es una alianza sinceramente a ver vamos a mirarlo bien exhaustivamente no 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 yo creo que sexopatas es eh va solo por la vida como así solo sexo creo que pone su nombre sabes espectacular si los sexopatas está solo en el mundo si eres feliz así me alegro muchísimo entonces yo creo que actualmente los únicos consorcios que están son Royal Society que como vemos aquí son estos este me hizo mucha gracia porque eh me quedé como uno o dos días también activa porque estuve eh pasé un fin de semana en casa de mi abuela y ya sabéis las personas mayores no suelen tener mucho internet no suelen jugar mucho con ese tipo de cosas eh y al parecer intento mandar algún que otro espía a mis a mis bases pero mágicamente los intercepté así que me enteré de que este chavalín quería por ahí cotillear no sé si si cotillearía y vería algo me da igual pero está Royal Society y nuestro consorcio es decir que no somos muchos pero sabemos lo que queremos que básicamente sería ganar el servidor supongo ¿no? pues bien ya veis que por mucho que haya verde mmm la cosa no está tan encarrilada como como se podría pensar sí pero conseguir conquistar los los enclaves es bastante complicado y además en el fondo solo eh controlamos mandalopur como narices se pronuncie eso entonces tampoco nos pongamos muy locos ¿vale? lo único que por ejemplo mira por aquí aquí sí que nos vamos a pegar de tortas 100% ¿este de quién es? vamos a mirarlo ahora quiero decir por este ya está ¿vale? este ya está por aquí seguramente lo tendríamos más fácil ¿no? porque tenemos esto de aquí por ejemplo el sexópata este los sexópatas eh no sé si a lo mejor quieren fastidiarnos este de aquí este enclave de aquí pero bueno da igual la guerra este a lo mejor también está bastante carrileado está bastante encarrilado agastra seguramente eh se hará con este y con este y con este a lo mejor pues es muy probable que vaya a haber putiazos a mí me da y me apetece que haya putiazos por esa zona lo único que este queda por aquí este queda por aquí no sé sinceramente no me acuerdo cuántos eran necesarios matemáticamente hablando cuántos enclaves debería debíamos de conquistar para ganar el el servidor pero vamos uno dos tres cuatro cuatro de momento estaría guay no sé si son como siete o por ahí alguna cosa así cuatro o cinco los que te tienes que conquistar para tener el setenta y cinco por ciento no sé haced los cálculos vosotros que a mí las matemáticas se me dan horriblemente mal ahora volver al tema de facciones que por eso yo tanto yo como mis compañeros controlamos tantas cosas si os acordáis yo tenía en en compartir soberanía este de aquí creo que este también está en compartir soberanía vale aunque ahora es de Ganshorin esta no pero esta también estaba compartiendo soberanía y nada más la verdad creo que más o menos está todo como como lo habíamos dejado en el vídeo anterior lo único que ha cambiado es un poco hemos avanzado un poco más en temas tecnológicos por ejemplo en temas de prestigio pues hemos avanzado muchísimo más porque como veis ahora cada ciclo consigo cincuenta y uno coma cuatro es verdad que en temas de logros eh tampoco le estoy prestando mucha atención y además he pasado al level seis de de facción y seguramente elegiremos o veréis como cual elijo ahora y también me parece que no visteis el último como se llama la última característica que elegí vale pero eso se puede ver aquí que tengo con cientificismo postura que afirma la 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 ciencia es mi dogma descubrimiento la habilidad innata de la facción pero estos dos me parece que ya venían con el tema de la fac del el enfoque que yo elegí que yo siempre suelo empezar con el enfoque tecnológico me parece el mejor sinceramente yo es que soy una persona que me gusta más dentro del juego que está muy guay por cierto el tema de las flotas los múltiples las múltiples posibilidades que tienes para montarte tus propios diseños de flota a mí me parece espectacular incluso también de de bases etcétera etcétera pero me gusta mucho el tema de la tecnología como está puesta en este juego la verdad entonces también me puse uy interdisciplinar que es esto vale que es máximo de laboratorios el tema de laboratorios bueno eso yo creo que estaba ya lo tenía yo luego economía circular que es para el tema de mejorar el el tema del reciclaje es decir que cada vez que yo me deshaga de módulos me lleve me lleve el máximo posible con esta con esta característica puedo llegar a conseguir que me devuelvan el 100% de los recursos que me ha costado ese módulo siempre y cuando llegue al máximo de su de su investigación gracias a esta característica luego también pillé industrialización centralizada el paradigma de producción en el que todos los recursos y especialistas quedan centralizados y dedicados a una única tarea principal vale lo que me da es esto 100% de producción de astillero especializado que es muy importante sobre todo cuando llegas al punto en el que ya tienes los acorazados y tú alguno de los de la cantidad de astilleros que te puedes meter en tus en tus bases si especializas en acorazados por ejemplo cazas huy lanzas que diga la cosa va se se ensamblan todos los modelos mucho más rápido entonces mola un montón luego 100% de producción de planta de ensamblaje especializada que claro tú especializas tus plantas y tus astilleros en producir un tipo de modelo de acorazados lanza y vas chuta luego especialización industrial que permite la especialización de lo que os he comentado es decir que a mí me gusta una es una de las características que más me gusta sinceramente porque tú puedes perfectamente ir especializando muchísimo pero muchísimo más no sólo especializas tus plantas y tus astilleros sino que en esta base voy a meter astilleros de tal y plantas de tal por lo tanto necesito tantos de estos recursos no se que de estos recursos y no se que de estos recursos así que a minar por aquí a minar por allá me parece es una de las de las características que más me gustan y en el momento en el que salga seguramente lo cogeré igual que me pasa con la no esta no con economía circular esta la economía circular es la del bonus del reciclaje es decir son de las características que más me gustan y luego bueno me pillé esta la de superioridad numérica que me da un 20% más de máximos efectivos en tropas porque estoy hasta las narices de los piratas con todo eso os digo la verdad entonces tengo el tema este del descubrimiento es la probabilidad de descubrimiento no sé si no esto me parece que ya te viene de base con el tema de elegir la como como facción tecnócrata es que me encanta lo que te ofrece el tema de los tecnócratas a mi me gusta mucho este tipo de de enfoque y sinceramente para próximos servidores 100% seguramente escoger el tecnócrata pues bueno hemos hablado un poco de como se han dado las cosas tenemos un enclave ya en nuestro poder eh ha habido dos grandes eventos en el mundo por cierto ahora está se está dando muchos megaproyectos los megaproyectos se miran aquí vale están en el tema aquí y la verdad es que muchos están haciendo megaproyectos y como veis y como estáis viendo yo esto es la gente eh espera vamos a verlo todo porque tenemos a Vulcan que está haciendo este mega bueno han finalizado proyectos sobre todo el Magellan Stream y el Vulcan y The Federation The Federation The Federation perdón es compañero mío de consorcio el resto este de azul este es de Ad Astra al igual que Vulcan y luego aquí están compañeros míos que están con proyectos activos o megaproyectos activos la verdad es que en el fondo eh no sé muy bien supongo que te darán al final como prestigio o algo así porque en el fondo no si lo que te dan es prestigio te cuestan dinero etcétera etcétera básicamente los megaproyectos eh hay que fijarse bien los que te den eh prestigio que es básicamente los que van a merecer la pena llevarlos a cabo vale para eso en gran medida sirven estos megaproyectos salvo salvo que en algún que otro servidor el objetivo sea conseguir tal megaproyecto el primero vale entonces en ese sentido a lo mejor sí que sí eh hay algunos finales hay de ese tipo de finales entonces sí que sí tendrán otro tipo de objetivos el hecho de ponerte a construir o a realizar megaproyectos pero en general yo diría que los megaproyectos sirven pues para conseguir más eh más prestigio o yo que sé hacer otro tipo de actividades dentro del mundo aunque actualmente lo que hay sobre todo es una ola de ataques piratas eh yo creo que esto es de estos eventos que te salen así random vale y pues toca pelearse con olas y olas de piratas que están tocando las narices y genial otra vez que está esto que se ha quedado tontísimo no sé si es un bujo o algo pero tío me estoy quedando sin hidrógeno porque claro ahora ya tengo aquí acorazados y demás y no sé tío es un puñetero bujo algo lo que está pasando porque yo mando aquí a mi flota a aquí atacar a estos a estos piratas de aquí que están en Iberia y me gasta me gasta con pues no se dice joder lo diré eh combustible que nunca me acuerdo como se dice esto en español pero no va hacia donde tiene que ir es decir ya lo he mandado no se cuantas veces y me ha gastado prácticamente todo el hidrógeno porque claro utilizo motor de curvatura que gasta de combustible hidrógeno entonces no sé tampoco me estoy me voy a pelear ahora pero sí simplemente deciros que ahora mismo lo que hay es muchos mucho una ola de piratas tocando las pelotillas y para terminar el vídeo vamos a elegir a ver qué característica nos quedamos vaya otra vez otra pestaña que no se puede mover una pena a ver qué es lo que elegimos tenemos medidas de estímulo eufemismo con el que el gobierno genera un número mayor de criptomoneda para estimular la economía uuuu me baja el crecimiento de las de las colonias ah por cierto tengo un montón de colonias seguramente eso ya os lo enseñaré en el vídeo siguiente pero tengo un montón de como veis a ver tengo un montón de colonias que por cierto los nombres los he puesto mmm porque me aburría y porque últimamente estoy leyendo mucho sobre la historia de Turquía sobre Turquía etcétera etcétera y hay nombres que me encantan como Smirna o Trapsom y Ankara bueno es la capital de Turquía así que me molan un montón y luego está Florida New York y la hispaniola que ya estaba antes todas menos la hispaniola que la hispaniola básicamente la fundé yo todas las he como que las he heredado ¿no? porque ya sabéis que con vuestra influencia como una gran facción dentro de un si compartes facción con los independientes con una colonia de independientes y tú tienes mucha pues mucha presencia en esa en ese sector o mucha influencia al final al final no sé cómo ni cuándo cuál es el límite la propia colonia de independientes piden o solicitan unirse a tu facción y así es como tengo estas estas colonias que me están dando un montón de crédito y que me da pie a poder por ejemplo aún me queda por ponerle ¿en cuál tengo? me parece que me queda por ponerle una base a Ankara y a Esmirna creo recordar sí, ¿verdad? sí, Ankara y Esmirna necesitan una base para que tengan el apoyo el apoyo de masas es decir que es que necesito más control en esas en esas colonias entonces necesito una base allí pero bueno cuando termine todo el tema de la ola de piratas porque estoy todo el rato pegándome tortas con los piratas como veis todos los rojos son piratas son piratas que son muy pesados pero bueno eso ya de ahí que tenga tantas bases sobre todo para proteger algunas de las de las colonias pero bueno vamos a ver lo que me da este es un crecimiento menor de riqueza de las colonias lo cual me fastidiaría a mí porque además de todo de lo que os he contado con los impuestos estoy ganando un montón de dinero en las colonias sino que además les tengo puesto los aranceles muy muy bastante arriba así siempre que compren bienes bienes de consumo yo me yo me pillo una buena taja todo hay que decirlo pues pierden riqueza pero mis centros de cómputo ganan más producción que pasa que esto al principio a corto plazo está guapo pero en el fondo a largo plazo con lo que vas a ganar dinero es con las colonias yo lo que lo que me está haciendo ganar dinero son las colonias entonces no sé si ahora me va a venir bien y luego la fecundidad es decir que me aumente la velocidad de crecimiento de la población no sé a lo mejor me interesa más la probabilidad de recursos raros sobre todo ahora en el punto cronológico en el que estoy creo que me interesa más el tema de prospectores es decir ahora el tema al explorar hay mayor probabilidades de que encuentre recursos raros es decir beurita seno biomasa y ese tipo de cosas no yo creo que sí que lo que me interesa es esta sí que vamos a elegir esta y creo que no sé hasta qué nivel esperad os puedo decir a qué nivel está el tema del máximo porque creo que nacrias está al máximo es decir es hegemón y tiene cuántos puntos 128.000 de prestigio es decir que yo estoy y soy una superpotencia yo que sé qué cosas no sí una superpotencia y al siguiente nivel es ser especial hegemón que por cierto no me sale la imagen ni tampoco al pasar el cursor lo cual debería de decírselo abrigo gran potencia no sé creo que el máximo es el level 7 ¿no? en temas de prestigio creo que el máximo es el nivel 7 que es hegemón entonces me queda nada llegar a 70.000 puntos de prestigio y elegir la última característica que sería lo más cercano a ser una tecnócrata como ha de ser es que me gusta mucho el lo que os he dicho eh esta esta tecnología y la de bueno la de la de industrialización centralizada y la de geomonía circular a mí me parecen muy buenas luego ya para algo más a largo plazo en plan a en mid game o para mid game y late game prospectores bueno incluso para para early game cuando empiezas ya a como se llama al tema de a explorar y demás mierdas pues prospectores te viene de puñetera madre la verdad gracias a que las colonias me están generando un montón de dinero tengo he contratado algún que otro líder sobre todo para mejorar el control en las en las como se llaman en las colonias vale además de que ahora voy a empezar a crecer las colonias pero solo las que ya controlo bien bien por ejemplo la española de momento no la voy a crecer un poquitín más por el simple hecho de que me voy a centrar primero en las que son más nuevas o son más pequeñas salvo esta que es gigantosca que está a cuánto está para el esto sigue siendo colonia pequeña porque a partir de 250.000 es cuando te conviertes en colonia mediana una cosa así entonces me merecerá la pena teniendo en cuenta bueno yo creo que en esta sí que me merecerá la pena porque estamos hablando de que tengo más 0,3 de apoyo popular con unos impuestos bajos y me da bastante buen dinero todo hay que decirlo porque claro es que somos son mucha mucha población y con una que le meta además de que tengo aquí bastante control de masas porque claro le he metido un montón de control le tengo los aranceles muy altos como ya he dicho pero solo me quita uno de apoyo popular el hecho de que aumente la población y así tendré más impuestos porque claro yo soy aquí España soy hacienda no sé eso ya seguramente ya me lo iré pensando pero las que sí creceré será Florida no Florida no es sí 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 es es Florida y y New York esas seguramente las creceré porque quiero aumentar poner más buscar más recursos vale quiero meterme más recursos a Octo a Octo M para así poder ayudar y meter más más módulos lo que necesiten mis compañeros quiero empezar a ser bastante más rentable y sobre todo deshacerme de estos piratas de aquí que me están tocando las narices muy mucho tras el tostón que os he metido durante todo este vídeo creo que lo iremos dejando por aquí así que bueno ya sabéis dadle a like si os ha gustado a dislike si no en comentario lo que queréis que sabéis que siempre os leo y nos vemos en el próximo vídeo chao y chau